Pues ya está Ya está, ya Eh, espérate, antes de nada A ver, tenemos Mantén el E2 en el aire Para hacer un combo, venga, Sonic Boom A ver Sonic Pero 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 A ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Uy, que me tiro Estamos locos No se puede ser tan OP Ya es que me enfado O sea Vamos a probar Ah, vale, quita poco Lo que para mantener el combo viene muy bien Ya me has traído el tiempo, es ese Vale Vale, ahora está el objetivo Todo recto Caminito y arriba Vale Y si El juego es cortito Lo que pasa es que el mundo abierto La cantidad de cosas que tiene Para hacer Ahora lo amplía mucho Sí, pero No sé Pongamos al referente Pongamos su referente Bit of the Wild Vale Es que ahora me acabo Me acabo de pasar La mierda esta A ver Es que ahora Ese enemigo Lo bolita Me la trena el Pyro Vale Vale Esto ya no me hace tanta gracia What? Creo que tengo que hacer aquí ¿Qué? Ah ¿Esto? Vale, ya sabiendo lo que tengo que hacer ahora Espérate Que aún así creo que lo consigo Ok Y no No había que pasar círculo Era hacer Nuditos ¿Aquí en el Mitaño o qué? El Coco y el Coco anciano Encuentra a los Coco Llévatelos Y llévalos con el Coco anciano Esto te puede aumentar La velocidad máxima de Sonic Así como el número de rings Que puede llevar Ahora con el Coco de Mitaño Si quieres modificar estas mejoras Hola ¿Qué tal? He visto que eres muy rápido Me llamo Bueno Me llamo Sonic Así que imagínate No pareces igual Que los pequeñajos de la máscara Somos los Coco Y hemos vivido aquí Desde tiempos inmemoriales Mi nombre se ha perdido Con el paso del tiempo Así que puedes llamarme Coco anciano Mi cometido es cuidar De estos jovenzuelos Pero les he ido Perdiendo de la pista ¿Podrías darme favor De traérmelos Para que los vea por aquí? Claro abuelo Si veo alguno Mientras estoy ayudando A mis amigos Te lo traigo Ah Eres todo un héroe Permíteme que te recompese Por las molestias Digamos Puedo hacer un par de cosas Por ti Aumentar tu velocidad O el número de rings Que puedas llevar Genial Vamos Todo a su debido tiempo Tráeme 12 Cocos Y hablamos Cuanto más Cocos me traigas Más puedo ayudarte Adiós Sonic Cuídate mucho Y cuida de mis queridos Cocos ¿Y cómo les traigo los Cocos a este? ¿Al viejo? Espérate que esto tiene que molar Volaría que fuera todo automático ¿Sabes? Ahí Oh, y otra Nah Vámonos Es fácil distraer No te lo voy a negar Zona de pesca Zona de pesca Del oeste What? Lo de pescar No era en plan Mundo abierto Yo pensaba que sí Nada Las minijuegos de pesca Yo no sé que tienen los japoneses Con los juegos de ¡Coño! Eh, buggy Como se llama Vic, ¿no? Vic Vic ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo has venido? ¿Qué es este sitio? No lo sé Buscaba un sitio para pescar Y he acabado aquí Y ahora estoy pescando Sí, eso está claro ¿Quieres probar? Si quieres te dejo una caña Ja La verdad es que no me vendría mal Relajarme un rato ¿Sabes cómo se pesca? Si quieres te encher No puedo conectarte con el tono de este tío Ha picado algo Sonic Te dejo que lo saques tú Y... vale ¿Y cómo lo saco? ¿Ves la onda roja? Cuando la onda blanca Se solapa con la roja Tira de la caña Hacia arriba Rápido Vale Que muevas la boca Consigue fichas del tesoro Cuando pescas un pez Una vez Una vez Has acumulado Un buen puñado De ellas Dirígete a un puesto De cambio de fichas Para cambiarlas Por objetos Que te ayudarán En tus aventuras Las tarjetas De oro Son uno de los objetos Que podrás intercambiar Piensa muy bien Qué objetos Te serán más útiles ¿Quieres probar? Si quieres Te dejo una caña Vale Si yo te cambio fichas Voy a conseguir 50 veces de habilidad Tal, tal, tal Pues Vamos a pescar A ver Ahí Let's go A ver A ver A ver A ver Aquí Encima no tengo Es un poco Raro ¿No? ¿Cómo está montado esto? Qué suerte Una tarjeta de oro Y como una tarjeta de oro Me ha picado O sea O sea Pero Porque hay un cofre Que se mueve Yo que sé Una bota Lo entiendo Este es pequeñito Este es pequeñito Por el circulito Es pequeñito Ay, pero bonito Me gusta más este Que el Final Fantasy 15 La verdad De modo pesca Una rana de punta De flecha Ay, qué hijo de puta La tiene La tiene de la lengua Soni Eso está bufeo Vamos a ver Otro cofre del tesoro Un mapa Pergamino del coco anciano Has conseguido Ocho fichas Puedes conseguir Los pegaminos Pescando Estos desbloquean El teletransporte Hasta el coco Hermitaño Y el coco anciano Pero solo en la isla No lo encontraste Voy a parar ya De pescar Porque esto Ya creo que Está siendo muy roto Este es el pequeñito Muy bonito Un pez dorado Una fichada Vale Vale 20 fichillas Pues ya está A ver Tengo 20 Y te cambio las fichas ¿Qué es esto De la nota de Eggman? Una pieza de portal O sea Es lo mismo Pescar Un puto ticket Que cargarme un solda A un puto robot gigante Pues La nota de Eggman Voy a pillar La nota de Eggman Porque la pieza de portal La puedo tener Cuando quiera Pero la nota de Eggman No sé cómo Voy a pillarla Si quiera Más caro De hecho Tengo 20 A ver Esto Vale Y otro más De estos Ya está Usar el asalador Para la barbacoa Espérate Voy a pescar otra vez Usar el asalador Cocina la carne Al punto perfecto Y Vic te dará fichas Presta atención A la música Y el color De la carne Para cocinarla A la perfección Esto es Monster Hunter Y el número de fichas Que recibas a cambio Según el punto de cocción A ver Si esto De Monster Hunter Escúchame Pero esto está Muy roto Ah Me he pasado Bueno A algunos les gusta Así Tío Que es Vamos a ver Es que es ridículo Es que Las notas de Eggman Son un cojón No sé No lo he visto De ninguna Pero que es que es ridículo O sea Está roto Por todos lados De este juego Pillo un coco Para velocidad Y uno de Defensa Y me voy Regreso a la isla Pero que está Pero vamos Es que está Rotísima O sea No tiene O sea Ahora mismo Te quedas aquí Un par de Un par de horas Farmeando Y tienes 99 O sea En cada isla De pesca Te dan más puntos Lo preciso Y los Los precios No varían Joder Tendría también Que hablar Con uno De los Pocos jóvenes Pero vamos Así Con él Venga ¿Ocurre algo? Dice que su amor Estaba estacionado En estos campos De cultivo Pero aquí No hay nadie Tampoco es que haya Muchos cultivos Pues venga Quita las malas hierbas Con el cibergiro Y consigue 7000 puntos Antes de que se acabe El tiempo Cuidado con las abejas Usa el cibergiro Sobre las semillas Para hacer Que gemine Y que las abejas Vayan a la ciudad Y que las abejas Ah, bueno, pues así es más fácil, o sea, si hago así, a ver, ah, no llega, no llega. A no ser, no, R más a rango. El 8. Este ya está, tampoco es que sea muy complicado la vida, la verdad. Aún haciéndolo mal, porque lo he chocado en el culo, nada supongo ningún problema. Ah, tengo que dar la siguiente. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué me dan esferitas pequeñas del caos? ¿Los he encontrado? Así que todo esto eran tierras de cultivo, ¿eh? Sí, al parecer nadaban en la abundancia, pero ahora... Bueno, hay hierbas... Sí, pero yo ya he visto este tipo de vegetación en áreas tañadas por el Dr. Eggman. Alguarruinó estas tierras y aún no se han recuperado. Tenemos que asegurarnos de que puedan recuperarse. Sí. No pierdas de vista, Lerith. Manténme al tanto de todo. Sí, señor. ¿Y sigue buscando la forma de sacarme de aquí? Estoy evaluando la opción más segura. Lo estás haciendo muy bien, Sage. Gracias, doctor. Seis. Interesante. ¿Por qué ya tengo el turbo infinito? ¿Alguien me explica? Otra vez. Y esta vez no he muerto. A ver, vamos a ir a este. A ver. ¿Qué es esta cita tan buena? Oh, has vuelto. Necesitas mi ayuda. Permite que te desbloquee todo el poder de las semillas que has recogido. A ver. De 4 a 11 y de 5 a 15. Casi nada, tú. ¿Qué más puedo hacer por ti? Me complace poder ayudarte. Eh, nada. Estoy cansado. Tengo que regresar al mundo de sueños. Déjame descansar, joven. ¿Listo? Vale. Oye, ¿y cómo coño llego hasta ahí? Vale. Coño, un tower Es que... Ah No, ahí va por aquí los tiros Pensaba que estaba muerto, pero bueno, vale Ah, una rueda, perfecto Vale, y ahora como salgo de aquí Vale, contra tower igual, da un poquito igual esto Oh Joder Está roto Ah, mira, así se llegaba Ah, coño Paso a intentar correr que luego pasa lo que pasa Paso a intentar correr que luego pasa... No, sube, ahí Vale Uf, me he puesto nervioso pensando que tenía que hacer ya algún quiebra, alguna historia Vale Creo que está demasiado... A lo mejor tiene un inicio muy fácil, ¿vale? Pero es que creo que se siente demasiado easy No No, 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 no Joder A tropezar de nuevo Por boca Por decir, es demasiado fácil Es que correr por aquí me da pavor No, 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 no No, 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 no Ahora por aquí Hasta que ahora, pues Voy a encontrarme con estos y dejarlo por hoy ya A ver A ver Tan 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 Vale Vendo Ya está bien Más monedas rotas De arrotición De arrotición Ahí está, no supongo que es así Así Y así Tampoco Qué raro La esmeralda Creo que es la quinta esmeralda ya Tampoco 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 a la vez. ¡Excelente! Pero ¿y si buscas la manera de sacarme de esta dimensión digital? He realizado un millón setecientas cincuenta mil simulaciones. No he encontrado la manera segura de sacarte del ciberespacio. Inaceptable. Sigue buscando. Esta debería ser tu prioridad, pero tu seguridad es mi prioridad. ¡Ay, pobrecilla! ¿Esto será el robot este que explotó o algo así? Puede ser, ¿no? No me sigáis. O sea, ahora tenemos... Si solo me falta una puta esmeralda del caos. Yo interpreto... A ver, por mapa creo que todavía queda mucho, ¿no? O sea, creo que por mapa quedará bastante. No lo sé. Tengo veinticuatro. Es que tengo veinticuatro llaves. Es que... Ya va a terminar si cuela. ¡No, corao! No, para el otro lado. ¡Para el otro lado! ¡Ay, qué cabrón! ¡Me ha metido en turbo el perro! ¡Jo! Yo quería que quería hacerle la emboscadilla. Y pues a lo mejor después me veo Sonic Prime, ¿eh? Pero ya lo tengo pendiente, pues, ¿eh? ¡Hijo de su madre! ¡Qué hijo de una hiena! ¡Ahí está! Cuando el enemigo se disponga a atacar, verás que aparece un efecto visual entre Sonic y el enemigo. Lo que tú digas. ¡Easy! Sonic Prime está muy guay. Lo malo es que está dividido en tres partes y ahora solo hay que esperar a la segunda. ¡Ah! ¡Borra de la tela! Pues... ¡Lo voy a dejar ya por aquí, eh!